Una brutal golpiza a una mujer es la que se ve en un video que circula por redes sociales por el cual es señalado al médico barranqueño Gabriel Agámez como el agresor del hecho, el cual se registró el pasado 5 de julio en el conjunto residencial Brisas del Mar de la ciudad de Cartagena. De fondo, mientras el video era tomado de la cámara de seguridad del lugar por un celular, se escucha el sollozar de una mujer quien al parecer sería la víctima del impactante episodio, observando su humillante escena. Se dice que por este hecho el agresor estaría detenido por las autoridades en la ciudad de Cartagena. La víctima evita dar declaraciones a los medios.